Mira, yo me siento muy contento porque ya acabamos el año y Toño lo cierra de esta manera. Haciendo un programa que lo caracteriza, que gracias a Dios contamos con el cariño real y el apoyo de la gente. Ustedes como pueden ver, esto no se finge. La gente viene a aprovechar de verdad. La gente viene agradecida y de eso se trata. Entonces, pues yo me siento contento, me siento en el ánimo de las personas. Creo que las personas están esperando un relevo generacional. Creo que las personas quieren gente joven, dinámica, orientada a resultados. Que no solo los venga a buscar en épocas electorales, sino que realmente pueda llevar un apoyo sostenido como esto y que vayamos a más. Soy de los diputados que se ha tomado muy bien su papel, que no solo en la parte legislativa, sino que las personas esperan que regreses y que las ayudas. Y por eso la gente conoce a Toño López. Por eso estamos, y todo el mundo lo sabe, encabezando los números reales. Yo no soy una persona que solo le he echado aire a la cosa. Yo no tengo padrinos. Yo vengo aquí a trabajar y por eso la gente hoy lo reconoce. Entonces, que venga la encuesta, que venga el mecanismo. Yo, la verdad es tan que les deseo a mis compañeros éxito. Yo creo que hay que tener unidad y que sobre todo humildad. Y nosotros, si en verdad queremos ayudar a la gente, lo vamos a seguir haciendo en la exposición o en la posición que nos toque. Yo me siento contento y a participar.